Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy TheKingOfLCV y esto es Assassin's Creed Origins y estoy aquí en esta parte después de haber conseguido esta misión especial que hicimos del tema de Final Fantasy, que conseguimos la espada, el escudo, bueno, la montura y demás estoy aquí justo en esta zona, veis ahí está el meteorito, ahí está el reloj bueno, pues nosotros estamos aquí en esta pirámide para, he venido para desbloquear este salto de fe y justo aquí en esta parte, como veis, hay un tesorillo que tiene que ver seguramente con los papiros que vamos encontrando por el mundo vale, dejamos esto aquí para que lo leáis vale, pues aquí se... tenemos la leyenda y aquí como veis, el chisporroteo esto suele ser de los papiros así que venga, vamos a coger este... no sé cuál de los papiros será estoy mirando y como hay muchos papiros que todavía no he recogido pues quién sabe, estará... o será alguno de estos y no he dado todavía con la clave y ahora cuando lo cojamos puede que se desbloquee o todavía no he cogido el papiro en cuestión así que bueno, de todas formas vamos a cogerlo y a ver qué conseguimos arco de cazador vale, es un arco de cazador simple tampoco tiene mucho misterio, no es legendario ni nada por el estilo así que bueno, vale no creo que hayamos completado ningún papiro porque si no hubiera salido así que nada, simplemente hay una curiosidad bueno, vamos a seguir para coger el... vamos, para activar el salto de F este de viaje rápido no hay nada más por aquí por saquear pues venga, vámonos no te caiga, no te caiga, no te caiga Valle y sincroniza un poco vamos ahí, qué pasada... es una pasada la espada el escudo... vamos una pasadita, la verdad que sí vale, pues ahí lo tenemos sincronización total, completa y... saltamos perfecto vale, aquí tenemos a nuestro... chocobo jeje... camu, o que... o así tu nombre es un poco raro ¿cómo se llama la montura? cué, eso, cué se llama, vale, pues aquí la tenemos y vamos a hacer una de las misioncitas principales ya que hicimos unas cuantas por ahí un poco pues secundarias y demás vamos a hacer esta vez la principal que tenemos aquí al estilo gambiniano la casa ha terminado pero Valle no ha encontrado satisfacción en la sangre derramada el hombre que mató a su hijo sigue libre Valle vuelve con Aprodoro y Cleopatra para informarles de que ha completado su misión pero no todo es lo que parece así que vamos a ir para esa zona en Eraclerion a ver a cuánto está, seis mil y pico está, está lejos, está lejos todavía también he ido a Reda y le he... me ha hecho una misióncilla de estas suyas de recuperar un cargamento y tal y me ha... me ha regalado esta maza sin fronteras es maldito y parece que tiene muy buena pinta es superior al nivel 34 en comparación con la que tenía... el cetro que tenemos que es un nivel... 32 aunque bueno lo podemos ir subiendo pero... os la quiero enseñar es maldita que tiene que pegar buenas leches ¿veis como sale ahí? sale ahí en la franja y... es más lenta que el cetro este incendiario pero bueno vámonos os la quiero enseñar así que venga ya la usaremos para ver cómo funciona vamos a ver si podemos hacer un viaje rápido o mejor para ir a esa zona vamos a ver vámonos vámonos que fijaos esto ya a tomar por saco pues mira va a ser mejor venirnos aquí aquí otra misión cercana también informativa ah vale aquí hay misióncitas chulas vale vamos a ir primero ahí también viaje rápido vamos a ir ahí porque esas tablillas informativas son más misiones secundarias que hay por ahí sabrosas y jugosas así que venga también iremos para allá venga ahora podemos tirar flechas aquí que no se nos gastan vamos como mola ahí las cispillas que salen muy guapo muy guapo sí, sí, sí está muy guapo muy guapo la verdad el escudo la espada vale estamos ahí hacemos el saltito vale por aquí no podemos subir sí, por aquí por aquí sí a ver dónde está la tablilla esa de las narices que nos interesa que estamos cerca vale está ahí vale vamos a marcarla hombre ya que estamos por aquí cerca vamos vamos que nos vamos la verdad que está genial de juego una pasada una pasada con tantos detalles y tantas cosas que tiene y las cosas que se pueden hacer vamos a ver a ver qué pasa con esa tablilla vamos a echar un vistazo a ver vale urga urga aquí misión de reconocimiento venga sí la aceptamos una misión añadida muy bien a la saca encuentra el campeonato militar misión de reconocimiento vale una misión de reconocimiento nosotros seguimos con la principal pero esa por lo menos ya la tenemos ahí en la saca a ver vamos a hablar con Cleopatra con nuestra amiga Cleo para los colegas y seguimos con la trama no te fíes ya ya no se fía por si se envenena por si las moscas llegas en el momento justo Cleopatra aún busco a los que mataron a mi hijo la orden ha muerto la casa fue por mí o por vos tengo dos nombres más la orden no puede ¿y cuántos más vendrán después? los que sean necesarios quiero llevar a mi hijo al más allá donde pertenece no os respeto Cleopatra pero las cuestiones reales que sedujeron a mi esposa no me atraen ¿qué te dices emblema? ¿lo has olvidado? eso significa más para vos que para mí no nos enfrentamos a un solo hombre nada es tan sencillo haya entendido que tu realidad ha cambiado yo soy tu faraona y tú eres el medjay de todo Egipto sígueme tengo un regalo vale pues vamos a seguir hablando de los medjay noticias de Aya Aya sigue defendiendo los mares esperamos a Pompeyo y a su flota en cualquier momento esto no lo coge yo me lo llevo hombre está ahí pasamos de ello venga vamos a seguirlo me ha repugnado están oprimiendo nuestra tierra y he comprendido que la orden no puede prosperar sí Bayek sus dos nuevos nombres el chacal y el escorpión están dentro del círculo de mi hermano creemos que son los instigadores del atentado contra mi vida ¿atentado contra vuestra vida? ¿por filaques de Ptolomeo? es difícil saberlo un gaviniano un guerrero de Septimius forman una milicia de dos mil unidades esperaba haberme aliado con ellos ¿Conceptimius? ese miserable ¿los dirige él? sí el soñador que se postula como auténtico egipcio pero envía a un hombre para asesinarme no muy egipcio en mi opinión Haya cree que trabaja para la orden y tiene aquí un agente llamado Benator será el enmascarado que hizo recaer la muerte de mi hijo sobre mí vale la han pegado una paliza puto matadme de una vez idiotas tu regalo es de la orden de los antiguos como Septimius estaba fisgando por la villa creo que sabe quien mató a tu hijo mi hermano Septimius mató a tu hijo y me importa una mierda yo voy a hacer que te importe me follé a esos mellizos Benator ¿te sirve ya? intentaré sacarle más información te sugiero que visites el burdel de la ciudad sí infíltrate en esta ciudad dionisíaca y descubre la trama en nuestra contra vale el chacal el chacal está en la ciudad y el líder de sus filacas es un tal Benator los rumores dicen que anda merodeando el burdel vale pues tenemos que ir allí al burdel a ver por donde cae ah vale está por ahí está cerquita está todo cerca vale vale objetivos aparecen los objetivos el chacal septimius muy bien y este que el escorpión que no sabemos quién es todavía muy bien vale pues venga vamos a al burdel vamos 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 mira como mola todo esto sí 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 bueno vamos a ir correteando por aquí anda mira si es el metialla venga sí 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 soy el mellai ¿qué pasa? venga vamos que soy un saltimbanqui eso sí el mellai saltimbanqui bueno no hacemos queda aquí al burdelillo bueno 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 a ver a ver a ver a ver que me centré esto es todo el burdel no tiene no tiene ningún tesorillo por lo que se ve bueno sí miento miento hay un tesoro vale vamos a ir infiltrándonos poco a poco bueno a lo mejor no hace falta infiltrarse a ver vamos a bajar aquí como claro que venimos así como de visita venga hola hola a ver vamos a acercarnos a la zona mira aquí la gente en las piscinitas tocando la flauta vale aquí hay una escalera aquí hay cositas para saquear vale venga vamos a bajar ahí al al burdel baja baja me encanta este es aquí uy aquí a ver dónde está aquí coño no la veía con tanto humo hablamos un guerrero de verdad tengo descuentos para espera no estás con los gavinianos ¿no? no no lo soy soy un medjay vaya los medjay solían venir mucho por aquí pero ya no ¿para quién trabajabas? Cleopatra dicen que está dicen que está en la ciudad bueno si eres un medjay de la faraona debes de tener dinero me gustaría hablar con los legendarios mellizos hablar lo llamas cada uno a lo suyo los mellizos te saldrán caro si quieres hablar o lo que sea que quieras hacer con ellos medjay bueno 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 paga la dueña del burdel para que nos para que nos da más información o qué venga a ver ponte cómodo ahí arriba los mellizos vendrán a verte han pasado una mala noche ¿sabes? así que no les hables demasiado ¿eh? vale espero los mellizos arriba pues no sé no sé si es que lo habremos pagado no hemos soltado ni un duro pero bueno a ver hay que esperar aquí ahí fuera ¿no? venga coño estos son que susto me ha dado busco a un gaviniano llamado Venator ui le han pegado una paliza no digas ese nombre es un neketi adet me niego a encubrir a ese salvaje todos le temen deberías matarlo está al norte de la plaza no volverá a quedarse en ningún lugar menuda paliza los ha pegado a los pobres vale ve a la invitación de Venator venga a ver ¿por dónde está? o sea que estará estará por aquí venga sube, sube, sube aquí hay un tesorillo saqueamos aquí saqueamos, saqueamos a ver descuérgate entramos por Anubis este lugar ha estado muy concurrido Venator no trabaja solo a ver interactuamos este lugar apesta podrido platos rotos aquí hay algo sucio ajá hay que hay que investigar aquí la zona venga vamos a hay que bajar vale vamos a investigar por aquí no hay nadie así que podemos ponernos de pie venga vamos a ver qué pasa por aquí interactuamos prácticas de tiro a Cleopatra sí, sí, sí venator entrena sus gavinianos para asesinar muy interesante sí, sí, sí toques le da el sol ahí un poco vale, a ver otro punto por aquí uy, que se hagan pasar por prostitucias romanas barricas de vino pero aquí no huele a vino uy, uy, uy aceite en barricas aquí hay suficiente para quemar toda la ciudad están preparando ahí la reina tenía razón Venator está conspirando sí, sí, sí vale, aquí hay otra aquí va a haber que darle pero necesito más información aquí falta algo aquí hay que darle aquí eso ¿hay serpiente? sí, míralo la serpientica a ver toma estaba ahí protegiendo la información ajá madre mía estimado Venator vale el pirona puede entrar en la villa por el muelle y nuestro arquero puede atravesar con una flecha chaletal ah, para encendiarla quiere encendiar la villa sí, sí, sí vale, vale, vale la quiere le hamparda vale a ver hasta ahí vale septimius muy bien ya hemos conseguido ahí toda la información un plan genial uno de ellos se vestirá de mujer y se colará en el palacio fingiendo vender vino sembrarán el pánico con un incendio con un arquero listo para disparar a la reina en lo alto Venator es más que un perro de septimios cuenta con sus títeres en la orden tengo que encontrarlos antes de que ataquen están preparando una buena vale, hay un objetivo cerca pulsa para ta 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 o en la cero busca 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 la hemos encontrado ahí hay que subir a un viaje rápido espérate que por aquí hay algo más ahí va hemos encontrado algo más por ahí vale mata al arquero mata al infiltrario mata al farolero bueno pues aquí de momento solamente hay dos puntos vale a ver ¿dónde estamos? vamos a ir por parte encuentra y mata a los mercenarios hemos localizado al farolero a ver y ahora aquí está uno cerquita 33 metros ¿podemos salir por aquí? no vale, vale pues se le vamos a matar el primero a ver subimos aquí tiene el arco preparado a ver ¿dónde está? vale por aquí no podemos salir a ver desde aquí arriba por allí anda sube, sube, sube vale pulsa para hay que buscar a otro a ver busca busca al siguiente ah, vale ahí está el otro muy bien ya tenemos a todos los a todos los objetivos vale a ver vamos a cambiar de de arco a ver tiene un buen tiro sí, tiene un buen tiro vamos y dejamos fin en breve toma muerto vale vale sí, sí, sí ese está muerto no sé si habría que matar debería matar yo creo que voy a matar primero al arquero este al que está metido ahí en el faro sube, sube sube subimos 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 no sospecha nada culo casi nos morimos vale está allí a ver si puedo pillarle de marronaco vamos 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 se le va a quitar las ganas a ver ahí ah vale es que hay enemigos aquí ah sí, sí hay unos cuantos vale hay enemigos no pasa nada tenemos alma envenenada bueno mejor dormimos dormimos si me ven me atacarán no pasa nada porque nos los cargamos antes de que digan patata vale vamos podemos subir por aquí sí, sí, sí sí, sí sí, sí sí, sí sí Cleopatra qué cachondos fu 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 tu filba otro muerto vale está por ahí haciendo la ronda fu 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 para arquero munchete mira aquí ala otro menos muy bien vale nos queda nos queda el otro que está está por allí vale a ver bueno pero sube sube vamos a hacer un saltito ya de paso nos tiramos tranquilamente venga ahí a la agüita bien a ver dónde está el otro está por allí como nos hemos cargado todos los enemigos vale por aquí no podemos subir subimos por aquí porque está un poco lejos para disparar con el arco si no pues desde ahí del farón podría haber disparado pero bueno podemos ir podemos ir directamente a saco o con cuidadico nos subimos desde las alturas intentamos hacer de ahí toda la trampa venga vamos a subirnos aquí a este edificio en principio subimos 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 vale vamos con cuidadito uy si tiene una chusma ahí que flipas vale vamos a ponernos el arco guapo uy si además tiene un tiro muy bajo toma toma esas son las barricas explosivas a ver no explotan no explotan vale 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 han muerto los objetivos la lástima es que no explota eso ah si 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 ahí está explotando ahí está explotando eso muy bien y vamos a acabar el barquito también cuidado que nos manda nos matan venga vamos a hablar con con la acropatra que ahora tenemos muy poca vida no sé por qué tenemos tan poca vida será por la actualización o algo a ver vámonos para allá vamos 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 por lo menos hemos matado los objetivos que no se diga que sea amón revivido entre nosotros subimos ahí venga vamos hola colega estos son los guardias la guardia de cleopatra venga vamos a hablar con ella a decir que ella uy ha venido a ella por aquí muy bien ah ya ha terminado las tareas ya de navales emboscada uy ostras cuidado 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 vale este ha muerto pero estamos muy mal de vida cuidadito vamos a por este por favor me encargué de estos matones cuidado 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 que estamos un poco a por él vale muerto bien 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 le hemos fundido vale este bien otro muerto uff si señor uff menudo remate hemos hecho que pasa ahí ostras que no es este venetor ole bueno 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 es manera una diosa si tú eres el guardián de egipto cuidado a ti sale un poco uff madre mía que cuidado toma un poco un poco de disparo un poco de disparo cuidado uff 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 cuidado vale 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 muy lento muy lento muy lento es cierto pero mete mete bien si morir requiere dignidad a ver si le uff uff cuidado cuidado que nos funden necesitamos vida cuidado oh nos ha fundido madre mía bueno es que a ver si ahora podemos pero pegan bien eh madre mía el venetor de la leche menudo bicharraco menudo bicharraco creo que vamos a cambiar el arma este otra vez el la masa de la leche entre la masa y la espada esta vale hemos aparecido aquí bueno ya está aquí ahora no podemos cambiar de arma que ya viene el capullo a ver podemos cambiar parece ser que sí venga vamos a cambiar al cetro incendiario este 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 que estos dos por debajo pero bueno la lea bien también toma de momento te voy a decir unos cuantos bueno sigue hablando sigue hablando que te vas a caer de momento te voy quitando vidas para contemplar mi obra tu intimidación da pena vamos deja que conceda la paz a tu cara vamos me estamos dando bien eh mientras que no te acerque vale cuidado nos movemos bueno espérate ahora a por él toma toma vamos nos movemos cuidado 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 uy es que pega unos madre mía pero muévete hijo mío vale nos movemos cuidado que no ha tirado uy uy lo que nos faltaba que nos quememos toma toma vamos vamos nos movemos cuidadito cuidadito uf 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 cuidado vámonos vámonos corre 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 que hace hijo mío nos ha tirado ah vale vale que nos tira flechas ardiendo vale 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 vamos a hacer otra técnica vamos a utilizar toda la artillería que tenemos también dardos envenenados tenemos de todo un poco pues habrá que ir utilizando todas estas cositas vale ahí viene ¿no? hasta aquí bien cuidado vale parece que nos ha visto ¿no? esa no es manera de hablar de una diosa si tú eres el guardián de Egipto en muy poco tiempo tu país habrá muerto has pasado por el mundo para contemplar la obra nos movemos tu intimidación da pena vamos deja que conceda la paz a tu caja tú futuro ¿crees que puedes cambiar nuestros planes? pronto estarás muerto a mí ese cambio me sirve vale le hemos casado somos los gabinianos y Egipto es nuestro bien ahí vale vamos vamos tomo un poquito de flecha nos movemos nos movemos toma en el melón no hemos quedado sin munición vamos a por él a por él toma bien uf uf ahora salta claro suelta ahora el super ataque cuidadito 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 uy se ha quedado pillado uy que tonto se ha quedado pillado pues vas a pillar si te has quedado pillado si 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 lo siento machote vale cuidado a por él uf madre mía de la que no hemos librado menos mal que se ha quedado ahí un poco enganchado en el mueble ese de la figura no es nada grave vaya estoy bien ya no duele la cabeza me va a explotar solo tengo la presión por avanzar y otro intento de quitarme de en medio mi reina descansad y recordad no quiero descanso esta guerra civil dista mucho de acabar y necesito un maldito trono el mío se pudre en las manos de mi hermano uy que genio tiene pedidle a Foxidas que prepare el barco iremos con Pompeyo mi último recurso y dambos y anunciad mi llegada si mi reina hay que llegar a Pompeyo cuanto antes vale vale aquí está Aya vale muy bien y hay que llegar a Pompeyo vale a ver vamos a echar un vistazo a ver como está la situación donde está Pompeyo allí bueno pues habrá que habrá que coger un barco o algo por el estilo o algo por el estilo acompáñate a Aya en lugar de a tranque de Pompeyo muy bien pues ahí tenemos que ir que es aquí a 900 metros no han dejado nada aquí los miquetes estos gavinianos que nos han dejado una faluca así a ver dónde está la faluca sí, sí, mira aquí nos han dejado una faluca Aya hija mía te has caído al agua ¿quién conduce? venga voy a subir yo voy a conducir yo vamos Aya vámonos vamos 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 vámonos tirando millas septimius es el come mierdas tenemos que entregárselo a la devoradora y potino será todavía más carnaza para la devoradora y luego volveremos a casa que se va a eso de la devoradora solo volveremos a casa acompañados por Cleopatra para demostrar a nuestro pueblo que las cosas han cambiado y nosotros ¿qué tal va todo por tu trirreme? estupendo Foxidas me ha encomendado que ¿por qué no yacemos tú y yo aquí? ¿en este barco de juncos? hombre aprovechemos uno de esos escasos momentos en los que tu nuevo trabajo no te reclama como salvadora de todo Egipto tú te reglas pero no tiene gracia yo voy en pos de la grandeza la realidad es que estamos en guerra civil y hay miseria en todos lados te quiero Aya y somos Medyay servimos y protegemos pero trabajamos solos comparto tu odio por Ptolomeo pero recuerda Cleopatra es de su misma dinastía es el menor de dos males debemos servir a la grandeza pero ¿a cuál servimos ahora? ah, es la zona de misión éramos padres te quiero vaya a tu agua pero ¿de dónde eres ahora? ¿cómo que hemos salido de la zona de la misión? venga, vamos a bajar vámonos allá hija mía a ver, vamos a ir para allá y a ver si ella que quiera que nos siga ¿dónde está el objetivo? vamos allá allí, allí vale, vale es que mirala ¿por dónde es, hija mía? joder porque si no vas en línea recta la tía se echa para atrás venga, a ver vale, vamos a ver vamos allá ¿dónde hay cadáveres? yo no veo ninguno vale ah, mira, aquí están ¿qué onda ahí? cocodrilos cocodrilos vamos, vamos, vamos son de un buen nivel vamos hasta luego machote ¿dónde hay otro? ah, vale ya la mataba ya vale venga, vamos a ver qué ha pasado aquí ha habido un lío aquí bueno sí, sí, sí vamos allá vamos a ver a investigar aquí uy, aquí hay un hombre con un poco con un problema septimius llegó antes es curioso ver a los grandes como pasto de gusanos es el cementerio de nuestros sueños no no es posible ¿dónde está César? ha llegado a Alejandría está bien protegido y llevarme a él pienso ver a César aunque tenga que arrastrarme por todas las cloacas del palacio bueno, bueno, bueno se ha encargado a los del barco bueno, menudo suscultos llevan los protectores ¿eh? misión completada al estilo gamiriano sí, señor un punto de habilidad muy bien nivel 35 haya espada de la diosa nueva misión muy guapo habla con Aya vale, vale ahí tenemos una misión espada de la diosa muy bien vale, pues a ver hay alguna cosita por aquí de momento parece que no ah, sí por ahí hay algo quizás sean armas o sí es munición bueno vamos a ver si necesitamos vale hemos cogido un poco de todo vale aquí está la Cleo en Indigna Perdía y ahí está el barquito a ver ¿se puede hablar con ella? ahora mismo no quiere hablar con nadie no, parece que no está ahí pero no vale, chicos pues vamos a dejar aquí el capítulo de hoy vamos a ver cuál es la misión que se ha desbloqueado quizás Haya espada de la diosa habla con Aya puede ser que podamos utilizarla es posible es posible que sí vale vale pues nada la haremos en el siguiente capítulo hablaremos con ella y vamos a dejar aquí el capítulo de hoy si os parece la verdad es que hemos hemos hecho bastante hemos evolucionado hemos subido de nivel ya miraremos a ver cuál cuál punto de habilidad le ponemos y nada lo dicho hijos espero que os haya gustado el capítulo de hoy ha sido un placer como siempre compartirlo con vosotros muchas gracias por todo un saludo y hasta la próxima campeones gracias 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 por ver el video.